¿De dónde cree usted, por dónde puede ir esa crisis de gobierno, esas modificaciones? ¿De dónde considera o qué materia, qué competencia entiende usted que quizás puedan verse retocadas o modificadas por parte del presidente en esta mitad de legislatura, en este cuadro de legislatura? Pues mire, yo traía el teléfono del presidente, le voy a pasar el teléfono del presidente, le doy el número de teléfono, usted le llama y le contestará, porque a ver, si usted se cree que yo le voy a poder contar lo que el presidente es quien tiene que anunciar, quien tiene la competencia de anunciarlo, como comprenderá, usted me tiene poco cariño, porque si usted pretende que yo hoy me dedique a hablar lo que el presidente debe tener en su mente, pues sería yo un atrevido y me estaría jugando mi puesto, así que yo tengo ganas de seguir luchando por Andalucía, trabajando por Andalucía y, lógicamente, respetando mucho el papel del presidente. Yo lo lamento, me gusta contestar todo y soy, además, valiente para contestar, pero en este caso a lo que llego es a darle el teléfono al presidente para que usted le llame.